Lo importante es que se puede volver a hacer esta Copa Ushuaia, que lo organiza el club. Es la segunda instancia que se hace, el año pasado también se pudo iniciar. Y sí, tuvimos actividad todo el fin de semana con las distintas categorías del club. Se hizo la invitación abierta a todos los clubes de la provincia como para que puedan participar. Y bueno, se hizo en varios segmentos, en categoría mini infantiles, se trabajó con los más chiquitos. Después hubo partidos también de lo que es la categoría menores y cadetes. Y también hubo participación de equipos de Río Grande que vinieron con los mayores. La intención de esta Copa era dar más rodaje a los jugadores de esta disciplina para que tengan un poco más de competencia. Sí, siempre la idea es generar un espacio de competencia. Obviamente que para que eso pase necesita de los otros clubes. Por ahí está costando un poco la participación de los clubes, más que nada de otras localidades. Porque por ahí acá en Ushuaia no tenemos demasiada competencia. Pero bueno, la apertura se hizo. Vino Real Madrid de Río Grande en categoría menores y cadetes. Vino WOM también con mayores. Así que bueno, con los equipos que se van sumando, tratar de generar competencia para que el deporte pueda crecer, que es lo más importante. ¿Cómo se dieron los partidos? ¿Fue un buen nivel de Humboldt lo que se pudo ver este fin de semana? Sí, sí, se va viendo cómo van evolucionando, por lo menos lo que vemos nosotros con los jugadores de nuestro club. Vienen teniendo un crecimiento muy importante. Se tuvieron competencias nacionales. Próximamente va a haber también competencias regionales. Y obviamente que estos partidos sirven primero para ver qué hay que ajustar. Y también para darle rodaje y volumen de juego. ¿Cómo ha modificado la agenda de la disciplina del Humboldt el nuevo espacio de la Casa del Deporte? No, obviamente es un lugar muy lindo. Tiene incluso también para que la gente pueda estar cómoda para mirar el espectáculo. El piso, por suerte, es un poco más rugoso. Entonces no resbala tanto como por ahí resbalaba el Petrina. Así que la verdad contentos de poder usar un espacio tan lindo para la práctica deportiva. Y obviamente que también pueda haber gente, digamos, un buen aforo de gente para participar de los partidos. Gracias. 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 Gracias.